Un corazón late ahora en el nuevo diseño promocional que acompañará desde esta 27 edición la fiesta de la cubanía. La plataforma creativa Quijote, un proyecto con la buena vibra del HS en Granma, tuvo a su cargo la propuesta. Desde que salió la convocatoria a trabajar el diseño, la identidad visual y las líneas de comunicación de la fiesta de la cubanía, nosotros nos presentamos con nuestra propuesta, que es la que hoy está mostrando la fiesta de la cubanía como su nueva identidad. Identidad que estará definida por un logotipo y magotipo que acompañará a la fiesta de la cubanía en los próximos años de por vida. Y por supuesto cambiarán los conceptos del eslogan y del cartel. Sin embargo, lo novedoso no se aleja de las esencias. La identidad visual y campaña comunicacional Vive Tus Raíces invita desde la fiesta de tradiciones cubanas a abrazar el patrimonio cultural de la isla caribeña. Una invitación desde el punto de vista personal a los cubanos a vivir nuestras raíces, las esencias de nuestra cultura, las esencias y valores de nuestra nación. Entonces, conceptualizamos la campaña y la identidad visual que también está reflejada en los productos de comunicación, que son el spot, la mención radial y una serie de aplicaciones que se han estado también promoviendo en las redes sociales. Es una invitación además a regresar a las esencias culturales, a todo el simbolismo que desde el mapa físico, el corazón de la ciudad latiendo, bombeando sangre a Granma, a Cuba y al mundo, invitamos a ese universo en el que nos estamos insertando a vivir nuestras raíces. Quijote apenas cuenta con poco más de un año de trabajo, sin embargo se distingue por el uso creativo de los códigos audiovisuales en pos de promover el arte de la vanguardia artística de esta porción del Oriente Cubano. Entonces no es casual que su talento cautive y acompañe el agasajo a la identidad de la mayor de las Antillas. Nuestro equipo trabaja con un concepto de creación colectiva. En esta propuesta y en la realización de los productos comunicativos trabajaron alrededor de ocho personas, un equipo de comunicación, un equipo de realización y un equipo por supuesto de diseño. Quijote ha estado acompañando a la Asociación Hermanos Seis, que yo también soy miembro, a Cultura como institución cada vez que nos han convocado y lo hemos hecho con la responsabilidad de hacerlo con rigor, usando las herramientas de la comunicación y de las artes con investigación primero. El cambio de concepto tiene seguidores y críticos, pero lo cierto es que el arte joven recibe desde Granma, desde la fiesta de la cubanía, un voto de confianza. Desde Granma, Susel Domínguez, Noticiero Cultural. Hay que decidir, yo sigo siendo cubano.